El próximo martes, como cada ocho días, nos conectamos nuevamente con ustedes y el programa Área Sostenible. Director, adelantemos un poco sobre el tema que abordaremos. Los antiguos talleres del ferrocarril de Antioquia que se encuentran en el municipio de Bello, es decir, en el norte del Valle de Aurrá, se empiezan a convertir en el Parque de Artes y Oficios, el espacio donde estará la sana cultura, la educación y la forma de reivindicar a Bello y al norte del Valle de Aurrá. Te invito para que te conectes y conozcan este proyecto que es de interés metropolitano. El próximo martes a las 8 de la noche por Telemedellín, con repetición, los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Y recuerden, aquí nace un futuro sostenible.